¡Muy buenas noches! Bienvenidos al canal un día más y, madre mía, acabamos de terminar un webinar, el webinar para alumnos, de 3 horas. Últimamente están durando todos 3, 3 horas y pico y se pasan voladas, se pasan voladas. La verdad es que no lo pasamos bien, aprendemos muchos todos de todos y repasamos, pues, evidentemente, las cosas del curso, que al final yo creo que es lo que menos se repasa, las cosas del curso, pero sí los mercados, cómo funcionan, cómo no funcionan, qué puede pasar, qué no puede pasar y todo el mundo aporta. La verdad es que está muy, muy, muy bien, me ha gustado mucho. Por lo demás, el mercado de Bitcoin portándose muy, muy bien. La señal lanzada ayer, TP1 o conseguido TP2 a puntito, a puntito, vamos a verlo. Y, bueno, vamos a ver qué más posibilidades nos puede dar el fin de semana, que puede ser que a lo mejor hasta algo nos dé. Así que, ¡comenzamos! Suscríbete y dale a la campanita. ¡Uh! Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, que si no, vamos a decirlo por la cámara, te vas a perder cosas súper chulas y, que bueno, un dinerito que al final es por lo que estamos todos aquí. Lo demás es aire. Bien, futuros del CME, bueno, lo tengo aquí, vamos a ver cómo cierran, si han cerrado, ya han cerrado, ya está cerrado esto, esto, ya está cerrado, 50.210. Vale, ¿veis este cruce? Esto era un Death Cross, pero con toda la bajada ya cumplida. Y aquí va un Golden Cross. ¿Con toda la subida ya cumplida? No lo sabemos. Si fuera un Golden Cross con toda la subida ya cumplida, querría decir que esto es un Bull Trap. ¿Vale? Si no, quiere decir que esto es el principio de algo mucho más gordo. Y, bueno, teniendo en cuenta que este Golden Cross se producirá aquí también. A ver, si soy capaz. Oculta dibujos, vale. Se producirá aquí también dentro de unos días. Pues, si se producen encima los dos a la vez, puede ser bastante bueno. ¿Por qué? Porque antes de producirse ese Golden Cross, se está yendo a una zona de acumulación. Estamos reacumulando en esta zona. Cuanto más dure, ¿vale? A mí me gustaría que hubiera bajar bien a 200, quizá no tan abajo, para no tener que probarla. Pero, bueno, a esta zona de los 47.911 estaría bastante bien. Vamos a volver a subir al lateral, tonto, alcista, hasta que se produzca y a la BIM. Aunque es probable que el día que se produzca, o un poquito antes, haya una caída. ¿Vale? Una caída, por ejemplo, donde estamos ahora a la media de 200. Es una caída pequeñita, de 7 y pico. Entonces, sería lo ideal subir un poco más, hacer esa caída, para luego, BIM, salir. Ya veremos cómo lo quiere hacer el mercado, ya veremos cómo lo hace, pero, de momento, muy, 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 muy bien. Mucha fuerza. El volumen, atención al volumen, ¿vale? De mínimo se ha ido subiendo poco a poco, subiendo poco a poco. Nos quedan dos horas, con lo cual vamos a pasar por encima del volumen de ayer. Cosa que es muy buena. Y vamos a ver qué pasa mañana, sábado. Futuro del CMA ya hemos visto cerrados. Pues a ver si le da por el sábado bajar, y nos da la oportunidad de coger largos y subir. O, si da por subir, y luego tiene que bajar, cerrar up. O, al final resulta que no hace nada, y no hay que cerrar ningún gap, que es lo ideal. Pero bueno, me da igual, el fin de semana hay que descansar. Intentar estar con todos ustedes, en estos momentos. Vale, Ethereum. Ethereum muy, muy bien. Mejor que Bitcoin. Últimamente está mejor que Bitcoin, Ethereum. Ethereum va directamente a por los 0.82, máximo anterior. Y en USD, tres cuartas de lo mismo. A por los 4.200. Se los va a comer y los 4.400 posiblemente también. Es decir, me interesa mucho este cierre. El cierre de los 4.182, 4.200 aproximadamente, como acabo de decir. Que es el punto a batir al cierre. En el momento de los pases, pues entramos en carreras a otros puntos que están un poquito más arriba. Y yo creo que vamos a ver Bitcoin, hasta aquí a final de año, bastante, bastante arriba. Tiene una pinta, la verdad, espectacular. Sigue, bueno, ya dije, el plan de Ethereum para, he dicho Bitcoin, el plan de Ethereum para final de año. Tanto contra el año, tanto contra el Bitcoin como contra el dólar. Y bueno, yo creo que es el que hay que seguir. No, que eso, a ver, sin cuidado, que el que manda es este, el que manda el Bitcoin, ¿vale? Pero, fijaros en un detalle muy, muy importante. La dominancia del Bitcoin, 41,57. La dominancia de Ethereum, 20,32. ¿Qué quiere decir? Que Ethereum ya tiene la mitad de la dominancia de Bitcoin. Cuidado. Y sostenida. Cuidado. ¿Vale? Esta vez ha subido, mirad cómo ha subido. Recuperando el punto que tenía anterior. Creo que la va a pasar. Y esto es muy bueno. Muy bueno. ¿Vale? Porque nos interesa que Bitcoin baje su dominancia subiendo su precio. Va a dar mucha estabilidad al mercado. Y es lo que también buscamos dentro de la inestabilidad que tiene. Porque es brutal. Y es lo que nos gusta. Pero, bueno, vamos a intentar ahí aplacarle un poquito. Bueno, de respecto a Litecoin, que ayer dimos una señal super guay. Pues, ¿cuánto llevamos ya? Bueno, en este momento un 18. Hemos estado ya por encima del 20. Y nos falta, todavía nos falta un poquito para cerrarla. Nos falta muy poquito. A ver si termina el día y luego ya termina de arrebatarla. Que yo creo que sí, que la va a cerrar perfectamente. In God we trust. Creemos en ti. Por favor, ciérrala. Y, bueno, la verdad es que ha sido rápida, limpia. Y me alegro de que para eso estamos en el grupo hoy. Para ganar dinerito. En cuanto al resto del mercado. Vamos a ir, por ejemplo, aquí. Bueno, teníamos a Link. Que, bueno, ya dijimos que tenía que subir. Sigue subiendo. Ah, pero se ha atascado ahí un poquito. Un 1%. Cardano sigue haciendo las suyas. Pero muy paradito. Está, pues, como cuando suben esto. Yo no sé qué le pasa acá a Cardano. Que se queda ahí un poquito paradito. Pero, posiblemente, vaya a cerrar por encima del día anterior. Ha intentado despacito. Va haciendo aquí su... Mirad. Vamos a verlo aquí. No sé si... Aquí. No, me dibujo. Aquí está. Aquí está. Él está haciendo su rollito de primavera. ¿Vale? Este rollito es así. En realidad, ¿vale? Lo que va a cerrar hay que estirarlo. Porque tiene una zona horizontal de la que no pasa, no pasa, no pasa. Y ahora va a intentar pasarlo. Una vez que lo pase, posiblemente ya mañana pueda empezar a tirar hacia arriba. De este triángulo ascendente mínimo es que van subiendo. Pam, pam, pam. Y el máximo siempre es el mismo. Ahora, si lo rompe, pa, para arriba. Si nadie interprete una cuña. ¿Podríamos interpretarla? Pues oye, pues no estaría mal, ¿eh? Pero lo ideal es que ahora hiciera así y luego ya se fuera para arriba y luego ya la rompa. Pero yo no veo que vaya a hacer eso. Porque, madre mía, hasta que sale. Lo que pasa es que, bueno, tampoco vendría mal una colección en este momento. Vamos a ver. Vamos a... Porque los 3 dólares estaría bien bueno. Si vuelvo a tocar arriba sería mejor. Y luego ya romperla. Yo me estoy haciendo pajas mentales en directo. Sin que se iba de precedente. Aunque lo suelo hacer bastante. Pero, oye, son pensamientos que yo comparto con todos. Entonces, el resto del mercado vamos a ir a ganadores, perdedores. Bueno, pues los library credits, como siempre, a la toma por culo. No valen para nada la mierda del library. Que luego dicen que le firmemos porque no sé qué, no sé cuánto. Bueno. Los shorts de bitcoin cayendo un poquito. Un 11 y pico por ciento. Está bastante bien. SLP un 5%. Me parecía ayer que quería pasar estos mínimos. Pero rompe. 4%. Después de la que hizo ayer. No pasa absolutamente nada. Totalmente normal. Y hot. Pues bueno. También bastante bien. Además, bajando donde tiene que caer. A esta zona. Para hacer aquí una banderita. Y luego, si quiere seguir subiendo. Pues que siga subiendo. A partir de aquí ya. Pues bueno. Fano ya. Poca chicha. Y en el lado positivo. Litecoin. Nuestra señal. Por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos. Librando el señor. Que fíjate que todavía me lo sé. Muy bien. Pues a ver si termina. De cerrar. Esa. Ese número que dimos. Yo creo que sí. Tenemos aquí un cruce. Yo creo que va a seguir incluso subiendo. Tendrá que hacer un pequeño reposo. Pero. Yo creo que va a seguir subiendo. Lo digo por si alguno quiere seguir. Todavía más arriba. De donde dimos. Hasta los 237. Yo que sé. ¿Sabes? Todavía puede seguir subiendo. Vamos a ver si genera un canal. ¿Qué tipo de canal genera? Para esperarle. En los puntos adecuados. E intentar. Seguir. El canal que haga. Bien. No le damos más importancia. Ya está. Solana. Bueno. Es que esto. Ahí me tiene desconcertado. Pero claro. Como estamos en terreno desconocido. Pues puede hacer lo que le dé la gana. Lo que yo no sé. Es la hostia. Que se va a meter después. Pues. Pero. Está tremendo. Está tremendo. O sea. Está en terreno desconocido. Puede llegar a donde le dé la gana. Yo ya no tengo ni el 25% de los cerradores. Pichando ya que terminaba. Pero bueno. Pues me he equivocado. ¿No? Bueno. Me he equivocado. No. Si he sacado beneficios. Y al final lo que buscamos. Pero. Oju. Oju. Quillo. Alta cosa. Mariposa ese dinerito. Audio. Audio. ¿Qué está pasando? Audio está haciendo una banderola. Que ya. Creo que la tiene rota. Vamos a ver. Si hacemos aquí. No. Tengo aquí. ¿Dónde te tengo? Aquí. Joder. Vamos a ver si hacemos aquí. Ese canal paralelo de una bandera. ¿Vale? Y ya la ha roto hacia arriba. Con lo cual posiblemente. Se vaya de momento hasta los tres y medio. Vamos a ver. Vamos a ver si es verdad. Y quiere hacerlo. Porque vaya tela. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Bitcoin Cash. Pasando al máximo anterior. Pues posiblemente vaya a hacer una jugada muy parecida a la de Litecoin. ¿Vale? El esquema es idéntico. Bueno. Este y este. Pero yo creo que no. Que tiene que tirar más arriba. Igual le vamos a tirar aquí una línea de mínimos para intentar seguir este canal. Que haga que ya tiene un toque. Dos toques. Tres toques. Tres toques. Tres toques. El que no toque. ARDR. EOS. Muy similar. ¿Lo veis? Igual. Fijaros. Bueno. El sheriff. Que ha roto ya. ¿Vale? Litecoin. Línea de 200. Rompo hacia arriba. Paso este máximo inclusive anterior. Y me paro antes de esas. Estas mierdas que hay aquí. Estas mechas que hay aquí. ¿No? ¿Vale? Pues vamos a Bitcoin Cash. Línea de 200. La paso. Tiene que pasar el máximo anterior. Y parar en estas mechas que hay aquí. Es decir que todavía le queda tela marinera. Lo digo por si alguien quiere entrar en Bitcoin Cash. Eso es el siguiente. EOS. Tres cuartas de lo mismo. ¿Veis? Línea de 200. La está rompiendo. Tiene que pasar estos máximos. Estos máximos. Y venís a esta zona. Esta zona de aquí. ¿Vale? Con lo cual todavía le queda un buen pellizco. DOT. DOT ya lo ha hecho. ¿Veis? Exactamente el mismo. Ha pasado la línea de 200. Paso el máximo anterior. Y a estas mechas de aquí. Que es donde paró. Luego ha seguido. Y está haciendo de las suyas. Y sigue para arriba. Creo que más o menos. Todo puede ir por. Por esa línea. Y el Finance. Igual. Es decir. Está pasando la línea de 200. Tendrá que pasar este máximo anterior. Y luego irse a estas dos mechitas que hay aquí. De la gran caída. Y ir a esa zona. O sea que le queda tela marinera. Yo os voy diciendo lo que hay. Luego cada uno que haga lo que le dé la gana. FED ya hizo lo propio en su día. O sea. Este es otro esquema diferente. Aquí tenemos un esquema parecido. Pero no. Tampoco es el mismo. Zílica. Sí tiene el esquema parecido. Pero a Zílica todavía le queda llegar. A la línea de 200. Pasarla y pasar y llegar a esta zona de aquí. ¿Vale? Las mechitas. ¿Vale? Estas velas que hay aquí pegadas a esta caída grande. Pues ahí. 0.1470. Y seguimos. Ethereum Classic. Tiene otro esquema. Stellar. Sí tiene el mismo esquema. Igual. Tendrá que llegar a la línea de 200. Pasarla y venirse a esta zona de las dos mechitas en 0.50. Repel. Bat. Igual. El esquema es exactamente el mismo. Lo estáis viendo. La media de 50 ya está cruzando hacia arriba. Irá a buscar la de 200. Y de momento. La de 200 tiene que venirse a la parte superior de aquí. Aquí en este caso tiene menos. Menos juego. Pero bueno. Ahí están los BAT. Yendo otra vez a un dólar. A buscar el dólar. A ver si van a buscar el euro. Bueno. Ethereum es otro mundo. Otro rollo. Otra historia. Link. Igual. ¿Vale? El mismo esquema. Media de 200 ya pasada. Tiene que ir a los máximos. Y bueno. Pues ya está en esa zona de. Todavía quizás le quede un poquito. Luego le tocará dos días de parada. Y a seguir. ZRX. Mismo esquema. Todavía no ha llegado a la línea de 200. Tendrá que pasarla. Y más o menos en esas líneas. ¿Vale? La zona de resistencia. Parada ahí un poquito por encima. Y para arriba. Tita. El mismo esquema. Exactamente igual. Es un poco cambiante. Un poco diferente. Porque todavía no tiene el cruce de 50. Por debajo. Pero muy similar. Tendrá que llegar a 200. Pasarlo. Y luego ya intentar tirar hacia arriba. Así que está el mercado. Con un montón de oportunidades. Luego no me digáis que no las hay. A ver. A XS. Pues está haciendo aquí un super banderolo. Tremendo. Tremendo. Por aquí. A ver. ¿Cómo lo lleva? Por aquí. Oye. Pues tuyo. Madre mía. Tres horas de clase. Pero que nos lo hemos pasado teta. Las cosas como son. tita, nos la hemos pasado tita pues tiene que romperla hacia arriba a ver como lo quiere hacer y de que manera, si la rompe hacia abajo pues nos vendemos como por aquí un poquito más arriba y al ser una buena oportunidad de compra, quizás a lo mejor no pase de los 62 pero, oh, como está otra, otra que tal baila la SAE XS tremendo y bueno, pues ya yo creo que lo podemos dejar por hoy porque se me ha hecho muy tarde y ya hemos visto bastantes, bastantes monerías ya os he hecho bastantes pistas para ganar dinerito en este fin de semana, así que bueno terminados con Bitcoin, bueno que tengo aquí un canal de 15 minutos, vamos a ponerlo en 4 horas, joder que hasta en 4 horas funciona el canal, vale, guay pero vamos a dejar, vamos a dejar porque me parece que voy a hacer aquí una especie de cuña de este mínimo 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 máximos que hemos dibujado en 15 minutos, bueno pues pues a ver si nos da oportunidades buenas buenas buenas, y se viene a esta parte de aquí, y luego se va a esta parte de arriba y luego voy a romper para abajo, hacer la rotura que queremos, y luego, guay, ¿ves? ya me estoy haciendo puzzles, así que chicos, chicas antes de que siga diciendo más tonterías voy a cortar esto, y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe ¡Gracias! Gracias por ver el video.